Con la finalidad de llegar a un acuerdo respecto a las medidas a tomar con el comercio informal, la Canaco llevó a cabo una reunión de consejo, durante la cual se trataron temas como el ambulantaje y sus afectaciones al comercio formal. Por eso la reunión con el licenciado Pedroza, queríamos comentar muchos puntos que tenemos, si necesitamos de su apoyo, si necesitamos que nos den también a nosotros la oportunidad. En otro de los puntos que salían era de que los restaurantes como el principal no se ven, algunos dicen, oye pues mucha gente no sabe ni que está ahí el restaurante porque está obstruido. Sabemos que es un problema que ha venido desde hace mucho tiempo, nos esperamos el cambio, es lo que estamos pidiendo. Únicamente lo que estamos buscando es que nos apoyen, somos comercio formal. Les he venido mencionando que estos cambios nos orillan a muchos negocios que están formalmente establecidos, sacarle la vuelta, volverse informal. No tenemos cierres de negocios, pero con estos cambios y si no nos ayudan aquí en la ciudad con esta situación, volvemos a repetir, no queremos que los quiten, queremos que los reubiquen. Para LIDER TV con imágenes de José Vázquez, información de Pavel Morfín, Nadia Ávila.